Muy buenos días a todos, muchas gracias. Quiero agradecer al alcalde de la ciudad de Valladolid y a toda la corporación municipal la invitación a este acto, la celebración de este acto, en el que participamos con mucho gusto la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Medio Ambiente. Aquí está presente el consejero y parte de su equipo que han participado en la jornada de hoy. Yo quiero saludar en global a todos los representantes de la sociedad civil de la ciudad de Valladolid, desde las asociaciones de vecinos, representantes sindicales, representantes empresarios, en fin, toda la sociedad de la ciudad de Valladolid que aquí estáis representados. Mi intervención tiene que ir en la línea de lo que significa global, que es un buen programa de futuro para Valladolid, también para nuestra comunidad autónoma, para Castilla y León, y que aúna el objetivo fundamental de compartir el equilibrio entre la sostenibilidad y también las necesidades económicas y sociales. Sin duda, el futuro o es sostenible o no será futuro. Y por eso, desde la Junta de Castilla y León, queremos invertir en Valladolid, en proyectos de futuro y de modernidad que suman en torno a 290 millones de euros aproximadamente. Con más vivienda para jóvenes, con energías limpias, mejorando la calidad del aire, economía circular, gestión de residuos, eficiente y del siglo XXI. Junto al Ayuntamiento de Valladolid hacemos políticas que transforman la ciudad, que mejoran la calidad de vida de las personas y que cumplen precisamente esos objetivos ambientales, económicos y sociales. Tenemos ya en marcha 375 viviendas colaborativas, adicionalmente a las 63 que ya hemos entregado en Puente con Gante. Son 375 viviendas que buscan la eficiencia energética, la calidad de los materiales y sobre todo la calidad de las propias viviendas, donde nuestros jóvenes van a poder desarrollar sus proyectos de vida con un alquiler asequible. Por otro lado, también queremos cubrir de la mano del Ayuntamiento toda la ciudad con la red de calor sostenible que va a ahorrar costes de calefacción y costes de agua caliente a las familias que viven, a las personas que viven en la ciudad de Valladolid. Para que se den cuenta de la dimensión, estamos hablando de una red total de 200 kilómetros, incluidas las que ya están en marcha, que estamos viendo en Parque Sol, en Huerta del Rey, Villa del Prado y también la zona de universidades. Bueno, vemos porque lo notamos en el tráfico, pero tenemos la paciencia suficiente como para saber que es por un objetivo de futuro y sobre todo un objetivo sostenible de la ciudad de Valladolid. Vamos a construir también una planta de biometano que busca utilizar los recursos, los residuos orgánicos de la propia red de calor de la ciudad y que se puedan reutilizar en esa red de calor. Y vamos a cubrir el tejado de toda esta instalación, de la feria de muestras con más de 2.000 paneles fotovoltaicos para que la energía que se produzca se pueda facilitar a los edificios del propio entorno. Son una parte de los proyectos de la política global que estamos desarrollando en esta materia, en concreto en la ciudad de Valladolid. Pero también en materia de vivienda, en la comunidad autónoma, en Castilla y León, nuestro objetivo es llevar a cabo una política seria, una política realista, que sea equilibrada, pero también ambiciosa y sobre todo que sea completa. ¿Qué es lo que hacemos? Queremos aumentar el parque público de alquiler. Hemos bajado los impuestos, hemos subido las ayudas, bien para alquiler o para la compra, especialmente para los jóvenes y especialmente en el medio rural. Y queremos que nuestras viviendas, las que estamos construyendo, sean eficientes desde el punto de vista energético y además no solo sean de calidad, sino que sean a precio asequible. ¿Qué es lo que pretendemos con esta política de vivienda? Pues pretendemos, por un lado, buscar la emancipación de nuestros jóvenes en nuestro propio entorno autonómico. También buscamos que las personas mayores puedan seguir viviendo en sus propios domicilios y que cualquier persona, cualquier familia pueda acceder a una vivienda digna, bien en compra, bien en alquiler. Actuamos de manera indistinta en ciudades, he hablado del ejemplo de la ciudad de Valladolid, pero también en pequeñas poblaciones del mundo rural de la mano de las diputaciones provinciales. Vamos a construir de la mano de las propias diputaciones provinciales mil viviendas públicas para compra por parte de los jóvenes, bonificándoles el 90% de la propia vivienda. Hemos firmado un acuerdo dentro del diálogo social para ampliar nuestro parque público de viviendas en alquiler. Estamos ahora en torno a algo más de las 1.500 viviendas aproximadamente y nuestro objetivo es ampliarlo a las 4.200 viviendas en los próximos meses, en los próximos años. Ese es nuestro objetivo. Somos ambiciosos, es verdad que podríamos hacer más y haremos más en el futuro, pero este es el objetivo que nos hemos marcado dentro del diálogo social. En materia de energía, aprovechamos con eficacia los recursos propios como es la biomasa forestal, tan abundante en nuestra comunidad autónoma, como es la de los residuos orgánicos, también tan abundante en nuestra comunidad autónoma, para producir energía renovable que sea autóctona y además más económica, más barata. Estamos desarrollando en nuestra comunidad autónoma una red de polígonos industriales verdes y modernos que buscan el autoconsumo industrial y urbano y que reduzcan el coste energético. Estamos hablando de 15 millones de metros cuadrados en toda nuestra comunidad autónoma. Esto va a hacer de nuestra tierra una tierra especialmente competitiva en este ámbito con respecto a otras comunidades autónomas. Y haremos también más competitivas con esta política a nuestras industrias y también a nuestras ciudades y a nuestra comunidad autónoma. Lo que buscamos es hacer más competitivo en este ámbito a la ciudad de Valladolid, a la comunidad autónoma de Castilla y León. Dense cuesta. Cuando hablamos de energías renovables, Castilla y León es líder en producción de energías renovables de todas las comunidades autónomas de España. Prácticamente el 90% de la energía que consumimos dentro de nuestra comunidad autónoma es una producción eléctrica renovable, fundamentalmente fotovoltaico, eólico y no olvidemos la hidráulica, aunque tiene más tradición y más años en nuestra comunidad, también es muy importante. Pero para avanzar y aprovechar más la energía que producimos en nuestra comunidad autónoma necesitamos del gobierno que haga una apuesta por las infraestructuras en el ámbito eléctrico que es imprescindible. Son imprescindibles las infraestructuras en el ámbito de las autovías, son imprescindibles también las infraestructuras en el ámbito de los ferrocarriles, pero también, cada vez más, para ser competitivos, la comunidad autónoma, las provincias, las ciudades, es imprescindible que el gobierno de España mejore las infraestructuras de la red eléctrica y que, por otro lado, flexibilice la normativa para fomentar ese autoconsumo industrial y que nos permita que esta energía renovable que se produce en nuestra comunidad autónoma se pueda aprovechar para reindustrializar, incrementar la industrialización o incluso poner industrias donde no las ha habido nunca. Ese es nuestro objetivo, seguir modernizando, seguir transformando Valladolid y Castilla y León, generando actividad económica y empleo y haciéndolo de manera equilibrada y sostenible. Quiero dar dos datos. Uno que es el que se han conocido esta mañana. Uno es el índice de producción industrial. Crecemos algo más del 5%, exactamente crecemos en el índice de producción industrial el 5,3% en lo que va de año y lideramos en toda España el crecimiento de producción industrial. Esto es un dato muy importante. Dice bien a las claras que la producción industrial en nuestra comunidad sigue creciendo y es un buen dato muy positivo. Y por otro lado, hemos conocido la estadística continua de población. Hemos vuelto a crecer en población. Es verdad que hemos crecido en el último trimestre el 0,13. Estamos ahí creciendo ligeramente, pero estamos cambiando la tendencia de pérdida de población de los últimos meses y de los últimos años. Esto nos da esperanza de un cambio de tendencia y sobre todo nos reafirma en las políticas que estamos llevando a cabo para el crecimiento de la población. En el último año y medio Castilla y León ha crecido 10.000 habitantes. Yo creo que son algunos datos que ponen bien a las claras por un lado de la buena coordinación que hay entre la ciudad de Valladolid y la comunidad autónoma de Castilla y León que es muy importante la colaboración entre las administraciones públicas. Por otro lado, también que compartimos los mismos objetivos. Hemos visto los objetivos generales, la sostenibilidad y desde luego en todos los ámbitos, en el ámbito industrial, en el ámbito de la movilidad, en el ámbito de la construcción de las viviendas y hemos tenido la oportunidad, bueno, yo no he estado, pero ustedes han tenido la oportunidad de escuchar ejemplos concretos y muy claros de lo que estoy diciendo. Y juntos, yo creo que nuestro objetivo en el que compartimos todos los que estamos aquí sin lugar a dudas es hacer de nuestra tierra, hacer de esta ciudad, de esta provincia, de todas las ciudades y provincias de Castilla y León una tierra de oportunidades, una tierra donde cada vez sea más fácil invertir, donde sea más fácil trabajar y donde cada vez sea mejor vivir. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!